Música Me dice por aquí que a propósito que yo no sabía que Luguelín Juan se llama Se tenía un hermano Dice que por aquí me escriben Voy a tirar un bombazo Que el hermano de Luguelín Es como el hermano de Fautomata Ajá Que hay que tomarme de referencia Lógico Ya no A Samuel hay que explicarlo todavía Ya no hay que explicarlo Hay que explicarlo Tú sabes que Samuel, el hermanito mío Samuel, el hermano de Fautomata Es uno de los mejores libretistas que hay Adentro del Canal 5 Confirmado El hermano de Fautomata El no, ni muchacho, ahí está Confirmado Porque él realmente no quiere ser comediante A él le gusta su música Pero de hace mucho tiempo Su cosita Siempre hace su rego Tú no le querías Pero al ser comediante Escribir su guioncito Ha tenido que meterse Porque no se va a morir de hambre No Pero no le interesa ser comediante Y me lo dijo una vez Fautomata Tú tal ley de que cuando yo me pego con algo Cualquier vaina Yo saco pie ¿Cómo? Así mismo Eso es como yo Yo no quisiera hacer cine Dentro de la película Yo quisiera producirla Porque ahí hay que estar el dinero ¿Se ve eso? Sí Nosotros los actores tenemos un tope No podemos pasar de 1.5 Pero los directorios y los productores Pueden llegar a 10, 15 A venta donde lleguen Pero yo tú puedo hacer tu película Sí Yo puedo hacer mi película El año pasado estaba hablando de eso Estaba muy cerca de eso Muy cerca Lo que pasa es que Mira cuántas películas tengo yo ahora Estoy rodando una ahora Salgo de esta Hay un cameo de 10 días Que cuesta casi lo mismo Porque ya yo no estoy bajando a mucha gente Ahí mismo 10 días Termino esos 10 días Arranco con Robertico Ahí me llevo un mes más Terminando eso Arranco otra vez con la gente de Bogru De Lama Pacal Lama Terminando eso 15 días de Navidad la paso aquí Arranco con mi hermano Correa Para hacer Dominriqueño Tres Tres O sea que estamos ocupados De película en película Dejando quizá un espacio de 8 días O sea que tú estás rodando ¿Cuántas películas al año? Yo estoy rodando Y rechazando papeles Estoy rodando como 5 películas por año ¿Cómo? 5 5 Dios mío Y rechazando papeles Y rechazando papeles Pero es que es un tope Raymond Pozo cumpleaños Felicidad mi hermano Raymond Pozo Raymond Pozo No me sigue en las redes Ya me di cuenta Traté de decirle algo No me sigue en las redes Me sigue Me sigue Es que tú le has tirado mucha funda No mano Yo lo que tiro cositas suaves Pero Raymond Yo siempre he querido a Raymond Ya Sí pero no Dique Dique Guau Guau No Vamos a asciárselo Vamos a asciárselo Dice Fautomata ¿Qué dice Fautomata? Que él siempre Ha adquirido a Raymond Pozo Ay Fautomata Tengo que decírtelo Y te lo voy a decir en salsa Para que lo baile Para que lo baile Pero no Báilalo tú mismo Fautomata Tú mismo Báilalo tú mismo Como cuando tú bailabas en el Conunco Como cuando tú bailabas en el Conunco Exactamente Buenos tiempos Buenos tiempos Se comía bueno Dice Fautomata ¿Qué dice Fautomata? Que él siempre ha dado cariño a Raymond Pozo Sí señor Este 25 de agosto No tiene también una celebración Creo que en el Otro día igual No Raymond y Miguel tienen una actividad El 14 de septiembre El 14 de septiembre Tienen una actividad Que sería bueno que eso se le diera bueno ¿Por qué? Porque nosotros los comediantes Ellos generalmente Fueron los que comenzaron a abrir el espacio Delante de ustedes Los viejitos del humor Cuando estaba Cuquín Boruga Gente que ya Ya tienen Ya cumplieron con su rol Y tienen que abrir un espacio A nosotros Lo que vivimos atrás O sea ya está bueno el espectáculo De Cuquín y Boruga Conchi tiene que ir pensando ya En abrir y crear líderes Como siempre lo he dicho Pero él no quiere Él no quiere Se siente con fuerza Pero él no quiere No Él tiene dos semanas Pero lo mueve Lo mueve en un horario Y se esgancha del otro No se suelta Tú sabes lo que pasa Fautomata Él tiene un sinnúmero de personas En el entorno Cuando lo ve ¿Tú sabes lo que le dicen? Ese es el hombre Ese es el hombre Ese es el hombre Ese sí No lo despega nadie Vamos a ver la cosa Esperate Está bien Ok 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 Yo te quiero Está bien Fautomata Dime de la película Mira estoy contento Estoy aquí con Ana María Aria Que gracias a Dios Que dicen que es uno de los mejores retornos Que se ha visto Porque Ana María Aria Sí señor Un aplauso para Ana María Gracias Que tuvo un accidente Y ya gracias a Dios Está mucho mejorcita Hay que parar Pero ya está bien Pero tenemos una película Que tiene unos colores Prácticamente internacionales Uno quizá no quiere Hacer alusión A la película Anglosajona Porque tú sabes Que tenemos esa cuestión De la cuestión De Guacanagri El dominicano Que cuando ve una vaina Bien hecha Dice que es como Las cosas de fuera Pero se está haciendo Un buen cine En esta película Es un ejemplo de eso Unos colores chulos Un guión bien bonito Un final que tú No lo vas a esperar Porque generalmente Cuando tú ves una película Todo el mundo quiere el final Donde el prota Se casa con la prota femenino Que cosas Eso te va a sorprender El final Veo a Ana María Aria Con una metralleta en la mano Un fran peroso Haciendo un papel de gay Me paro Va bien Pero con el respeto A la comunidad Porque hay que tener Respeto a la comunidad Respeto a la comunidad Sí, sí Con mucho respeto Pigo la distingancia Que soy un influencer Grabamos en Puerto Rico Y grabamos prácticamente Pero como se llama La película La Maravilla La Maravilla Dígale María ¿Cuándo estrena? La Maravilla Estrena el jueves 15 En todos los teatros del país Y también en Puerto Rico Y muchas gracias A las personas Que me dieron este aplauso Porque realmente Cuando a uno Lo afueran Tú sabes Y uno tiene la dicha De volver a renacer Uno se siente muy bien No, pero muy bien Y de verdad que ¿Es tu segunda película ¿Es tu segunda película con Bob Group? ¿Con Bob Group? ¿Es tu segunda película con Bob Group? No ¿No ha hecho más? Tres Yo he hecho con Bob Group Con Bob Group Tres Y ahora voy a hacer otra Y Ana María Y ganó Soberano también Un año pasado Yo gané un irito Y todavía estoy esperando Que me manden la estatuya a mi casa Porque no me la han dado Ese chisme venía Ese chisme venía Mira Ana María No te hacen un hallante Y la estatuya Y tú vas a salir con tu estatuya No, no, préstamela Y este año Lo hicieron también otra vez Ahí te hicieron como esa A mí de ella veneno A los que estaban afuera Mira Ana María Ha tenido un gran retorno De verdad Muchas gracias Y con papeles Que a la gente Les ha encantado Es que como tú dijiste La voz de Mayita Mi voz es diferente A todas las voces Que tú has oído en tu vida Sí Sí, de verdad Es verdad Entonces Tengo la capacidad Y la gracia De que cuando digo las cosas A la gente le cae bien A otras le cae muy mal Pero a mí me importa Pero además Que Ana María Ana María Hay que recordar Que es una actriz Realmente de teatro Y estudiada Sí O sea porque tampoco Esto es Dique que a los locos Dique que Dique que Tirando la pata De la jugada Y pegó un buen personaje En cuanto vale el show Sí, por eso fue que me afuerearon Ajá Ajá La mala Era la mala El papel de mala Le rompieron el cristal En su carro en esa época Sí Me hicieron de todo Y me tiraron tiros Y de todo ¿Qué? Y yo andaba con un guardaespaldas Oye Y con una barriga Que solamente Bueno yo parí De Marcos Aurelio De Marcos Aurelio Ay tú Que se hizo un concurso En el programa Para ponerle el nombre al niño Marcos amigo mío Estudiamos en San Gabriel Sí Ay pues Cuando se hizo el concurso Para que le pusieran el nombre a mi hijo Fue el pueblo que le puso el nombre a mi hijo Ajá Ah pero mira Yo no recuerdo ese pedazo Sí Claro Marcos bueno Sí exactamente Marcos venimos aquí profesor Sí Te voy a presentar cuando vuelvo Mira Entonces la película El día No el día 15 El día 15 En todos los cines del país Día 15 Mañana te vamos a enviar una cuanta boleta Para que vayan a la premier Que es el lunes La premier aquí en la capital El martes en Santiago Y simultáneamente en Puerto Rico Que ahí estaremos un grupito Vamos a estar divididos Entre las dos islas Así que Están invitados señores A partir del 15 Del 15 En toda la sala de cine Una película para todo el público Ojo Una película que quizás Un menor de edad No la va a entender Porque tiene mucha psicología Tenemos una trama Un poquito fuerte En algunos de los casos Pero la pueden ver Que no tiene nada nocivo Como que ellos no puedan decir O que no hayan visto En televisión por ejemplo Ya entiendo Mira el panel está lleno Quieren preguntarle a la María Arias Que pregunte lo que quiera Que yo estoy aquí para eso Que pregunte lo que quiera Que pregunte lo que quiera Que pregunte lo que quiera Que yo estoy aquí para eso Que yo estoy aquí para eso Buenas Buenas Una conversación entre Sabina Y la señora Bueno una conversación Entre Sabina y Ana María Arias ¿Quién es Sabina? Oh aquí en Sabina Ah No Eso es prohibido Tú estás loco Y jevil No Me encantaría que fuera Pero entre él y yo Y al cuarto cerrado Para uno poder decir Lo que uno quiere Porque por aquí no la puede hacer Dios es increíble Buenas Ay que que Fautomata Que tú tienes aceite Fautomata Ay Ay Está ahí en línea Sí está en línea Mi negro ¿Me escucha? Ya ya se fue Bueno yo le quería preguntar Donde nos hemos juntado Porque generalmente Yo por ejemplo Puedo decir que Eh Quien Un personaje cualquiera Que Daniel Omedina no tiene aceite Pero yo no he compartido Con Daniel Omedina Entonces Eh Yo quisiera saber si él Fue que lo escuchó de otro Porque ya él es un seguidor El líder es el que le dijo Entonces yo soy líder Yo no soy seguidor Yo no digo Lo que escuché de nadie Lo que yo Por eso he tenido problemas Porque cuando yo digo una cosa Los otros me caen atrás De lo que yo dije Oh La que me llaman La pena viejo Y como es que le dicen No me gusta No me gusta hacer eco De otra persona Entonces Señor yo le invito a usted Hoy estaré a las 7 de la noche En un barcito Que se llama Boca Junior A dándome unos traguitos Yo le voy a brindar lo primero Y usted se va a dar cuenta De quién soy yo ¿A dónde es eso? Ahí en la pastel con Santiago Tenemos una cosita Que se llama Boca Junior El que fuma también es cigar El que come sushi Tenemos ya agua al lado El que come Eh No hay una fritura El que se quiere hacer cerquillo Se lo hace la pelucaria Y una fritura Ahí hay un callejóncito De pasaje De pasaje Sabroso 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 heavy Muchachas que te aportan Con el cariño Para celebrar el día de hoy El gato El gato Entonces el que no me conoce A mí generalmente tiende A cometer ese error Uno de los tigres más chulos Y más chévere Que tiene los pies sobre la tierra Soy yo Porque yo he sabido cruzar una calle Para saludar a la gente Y cuando yo veo a una persona Por ejemplo Tuviste el caso Yo tenía mucho Yo no había esa niña Que participábamos en varias cosas Y de una vez Yo soy Yo soy lo más amistoso Pero Cuando yo expongo un punto Primero Yo soy de los artistas Que exijo respeto Claro Exijo respeto Yo voy a un sitio Y usted no me puede llegar a mí A faltarme el respeto Porque yo soy artista Porque yo no he visto En el código procesal penal Donde dice Que un comediante O un artista Tiene que dejarse decir Lo que le dé su gana De cualquier gente Oye mero Diga no Tú eres artista Tiene que aguantar Lo que te diga Eso es una fuerte respeto Por eso es que Me da pelé lengua Con mis hijos encima Y con la esposa mía Le dijeron Eso tiene que ser un cuerno A la esposa mía Con mis hijos ahí Se pasan Entonces yo Los tigres se pasan Le devolví para atrás Me está diciendo Que yo soy el malo Pues yo no debito No es que los tigres se pasan Te le devolviste Le devolví Y de mala manera A foto le sacado carne En el carrito de supermercado Si ya Es un clásico Si que no Tú no puedes comer fileta Tú estás relajado Y cuando me dicen Tú si eres feo Yo feo al trasero Y todo el mundo tiene uno Y ahí mismo Le dejo el baño Pero con el puerto de la calle Tú es un supermercado Ah yo te Te voy a dar el nombre Por un puerto Pero ellos no tienen que ver Con eso No es la culpa Tú estabas en el super Oye donde Porque yo estoy cerca Bebía ahí En la En la En la república De mi güey En mi cara Éramos vecinos En la vecina Y entonces viene el ping Tú con tu carrito Comprando fotomata Si En ese tiempo Yo estaba en pescaditos Vainas Matándome una vaina Atrasa que había Y ya hay la posibilidad De comprar una cosita Porque la gente quiere la humildad Es hasta la comida La gente quiere verme a mí Comiendo huevo belga Ahí en la Pedro Livio Para entonces criticarte Por seguir comiendo huevo belga Exacto Foto que yo en vicio Tú Yo voy comiendo huevo belga Huevo belga Pero fue a buscar un paquete A un sitio Que mandé a buscar Y yo no mira Es la república de Colombia Haría arroyo donde La república de Colombia Me lo manda y dice Ahora ya tú me ven arroyo donde Yo ponle guachupita Pero que aparezca el maldito Si no aparece Te voy dando la dirección Donde tienes que llegar el maldito Ponle guachupita Porque es que tú me quieres En guachupita Tú quieres verme a mí Que cuando llueva Venga la defensa Sácame del orillo del río Para decirme a mí mojado Ay que humilde No pues no Bueno Ok entonces el cuento del súper Yo metiendo Con una cámara En un subcelular Yo meto una carne Entonces yo mirando Y sacando la carne Y volviéndola a poner en el freezer Y yo inconsciente Porque ya yo creo que le eché Y sigo pa'lante Metro N Y aquí están poniendo la patria Y narrando Señor estamos aquí En la compra Porque piano Miren como Imagínate lo que está comprando Este es sucio Están metiendo en vivo Están metiendo Y yo ahí pan Y después yo me lo encuentro No me le ponga la mano A la comida de mi familia No porque tú relajas con todo el mundo Pero entonces no se puede relajar contigo Yo no porque Yo no te conozco Tú estás invadiendo mi espacio Me estás sacando la comida Y dejé el carrito ahí Y me fui Ahí quedé yo como aceitoso Mira que aceitoso Era una foto que yo quería con él Oye pero no dijo En todo el proceso Que me agarró Casi dos pasillos Sacándome la comida Seguro fue ese maldito Que ya morí Te decía Que estaba en venganza Todavía porque estaba Otro Oye este en el supermercado Bravo viene un tigre Yo estoy de madrugada Y en esos tiempos Cuando me decía la mujer Dice mira traeme un helado Como los lados Los lados lo cierran a las once Ella es para que yo llegue Antes de las once Entonces yo compraba Una nebrita con ella Y lo compraba el helado Y llegaba a las tres Porque el helado llegaba el tres Y dice porque ella no me dijo Que hora llevar el helado Entonces Entonces me meto En el supermercado Bravo No el dragón El que cierra el tal En el dragón de oro Sí Pa 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 ahí Estoy metido Viene un tigre Se me pone en los oídos Y me dice Dime Boca Piano Yo dime tigre Ya tú no te acuerdas de mí Y yo Ay manito Escúzame Me quedo con el No del barrio Dice No pues ya está bien Déjalo Déjalo Y la gente que está ahí Se quedaron mirando Yo me imagino Que esa gente pensó Diablo Mira ahora Él como se pegó Como está ganando Ese par de pesitos Y ya está ignorando A la misma gente de su barrio Y de pronto yo coño Me quedé con la intriga Y lo agarro por la zona de la carne Escúzame manito Pero realmente Dime que no me quiero ir así ¿De dónde es que nosotros Nosotros no conocemos? Me viene y me dice Secretario No no Yo pues jodete No Yo es la primera vez Que te veo Yo Ah no Pues vocéalo Porque tú me acabas De dejar Mi reputación Con esa gente que está ahí Vocéalo Mira Él me dice en secreto Y me deja a mí Con la vaina adentro Y lo dijo al final Yo no lo creo Porque es así ¿Tú te acuerdas de mi respuesta Cuando me dices ¿Tú no te acuerdas de mí? Pregúntame ¿Tú no te acuerdas de mí? ¿Tú no te acuerdas de mí? Sí Sí Ay no A donde rame pensando Dime de dónde Tú me dices Correcto Yo lo mismo en tal sitio Entonces yo te digo Ah Claro Yo tengo una técnica muy buena Hay una serie de señoras Que me ven Que fueron de mi época Pero que ya están muy acabadas Porque se han quedado con Marío Cuidando a mi nieto Llevándole al diablo Acabado con tu técnica Yo soy una persona Que tú sabes Que yo siempre he sido así Que siempre he querido ser Trato de que todo el mundo Esté vea alrededor mío Y hay una serie de viejas Que van al supermercado Que yo me encuentro con ellas En el camino Pero tú no te pones vieja Digo no Y cómo que tú te conservas Digo en alcohol Ustedes no beben Ni hacen esto Ni aquello Ni lo otro Le dijiste el aquello Y lo otro Sí, sí Por el día de hoy Se lo dije Dios mío Usted sabe que en este país Se está pidiendo mucho En la calle Es una tendencia Está pidiendo Desde el aeropuerto Te están pidiendo la gente Entonces si tú lo dices Señoras No podemos dejar Nuestra dignidad Extendiéndole la mano A otra gente O gente con más cuerpo Que tú Dices mira Tú vas a una discoteca A beberte una vainita Y se te pegan Cinco mil para abajo Sí Tienes que tener cinco mil para abajo Cinco mil En euforia Tú tienes que meter dedos En el baño A los meseros que están afuera Y afuera los carajitos Y tirarlos Para que te despejen el carro Para tú salir volando ¿Cómo vas? Dios mío Así mismo Ahí mismo Por eso que Jochi no sale nunca Dios mío Bueno pues ya gozaron ¿Por qué no quiere salir? Tienes piscinas Tienes de todo Ya gozaron Bueno Eso no es verdad Yo sí tengo fe De que cuando yo lo necesité Fui allá y me abrió la mano Sí, sí Y gracias a él Yo estoy aquí también Crea líderes Crea líderes Y pa'chazo a los pezones La película La película Este 15 señores Vayan a ver esta película Este 15 Sigan apoyando el cine dominicano Este caso no es para que lo apoyen Sino para que se diviertan Aquí hay muchas películas extranjeras Que ni Funify Uno viene y pierde su tiempo Entonces si usted va a perder el tiempo Viendo la película Entonces hágalo Como patriota Vea su cine Para que después tenga derecho a criticar Pero hay gente que comienza a decir A mí no me gusta la película de Robert Rico Le digo yo ¿Cuál tuviste? No Yo no Yo no estoy No porque yo no pierdo mi tiempo Pero vela primero Yo siento que yo soy un eco de Fausto Sí Vela primero Y después tú Eco madre Sí ¿Verdad? Porque yo siempre digo eso Sí, exacto Yo no voy a ser dominicano Ah, ok Yo no voy a ser dominicano Porque usted es la película Tú la viste, no No puede hablar No puede hablar Entonces ese es el que el seguidor Se llevó de otro eco Pero no sea usted seguidor Vaya el 15 Y después usted se pone a hablar Y después habla Y después habla Señor un aplauso Fausto Mata Ahí está Dios mío Dios mío Dios mío ¡Gracias!